¿Cómo debe responder una estructura al entorno que la rodea? ¿Adaptándose al entorno o crear su propio estilo? De cualquier manera, Lumion te ayudará a mostrar tus diseños en su contexto real. En este vídeo vamos a explorar las herramientas de Lumion para modelar y colorear el paisaje, así como la importación de topografía desde OpenStreetMaps. Va a ser corto y agradable. Veamos la pestaña Paisaje. La tercera pestaña de la izquierda abre las funciones de paisaje. Aquí es donde puedes activar el paisaje y definir aún más su apariencia. Hagamos algunas montañas y colinas alrededor de nuestro sitio usando la herramienta de altura. Ajusta aquí el tamaño y la velocidad del pincel. Si movemos la vista de la cámara en altura y miramos hacia abajo, será más fácil modificar una parte grande del terreno. Se puede subir, bajar, aplanar y suavizar el terreno de Lumion para que se adapte mejor a su modelo de diseño importado. Observe que este terreno escarpado está automáticamente renderizado como acantilados. Puede pintar el terreno así. Aquí. Consigue el aspecto que desee ajustando el patrón, el tamaño del pincel y la velocidad. Puedes cambiar el estilo general del paisaje aquí. Hay varios preajustes que representan casi todas las regiones geográficas. Y prepárate para esto. Puedes añadir todo un océano con tan solo un clic. Ajusta varias propiedades utilizando los deslizadores para crear el aspecto adecuado. Activa Open Street Maps y elige una ubicación real. Ahora puedes importar terreno 3D e imágenes aéreas. Y es que Lumion tiene todo lo que necesitas para mostrar tus diseños en un entorno adecuado. Pero aún no hemos terminado. Haz clic en este vídeo para dar el siguiente paso y añadir objetos animados. Darán vida a tu escena. O bien mira este otro vídeo que profundiza en temas de paisaje. Las dos son muy buenas opciones. Así que no te equivoques y haz clic en uno de los dos. Gracias por ver el vídeo.